Cuentos de la Tierra Los seres humanos Un aprendizaje Una manera de comprender Una epistemología de las cosas Que nos hace ver De determinada forma Y de naturalizar Determinadas cosas dadas Veníamos de un documental Anterior Que se llama La mirada del colibrí Que es la vida De un viejo ambientalista De la zona donde nosotros vivimos Que es Escobar, provincia de Buenos Aires Que Tiene muy interesantes teorías Sobre estos ecosistemas Muy importantes Que son los humedales Que se están corrompiendo Que están haciendo desastres Con los barrios privados, con lagunas Y como él Digamos que creo que fue una de las maneras En que nos metimos en la temática Porque él habla de energías Que se mueven en los ecosistemas Que la ciencia occidental no descubrió Que teníamos ganas Y viajamos Hicimos un viaje muy largo Por nuestra Patagonia Y por la chilena Y ahí nos encontramos Con Descubriendo Con el hombre en la luna ¿Viste? Descubriendo Un mundo increíble Que cada vez que conocíamos Queríamos conocer más Y ahí ya Como los dos escribimos Nos pusimos a Bocetar historias Que tienen Casi todas Una raíz Muy clara En casos reales Hay una cosa importante Que no dije Y es que la película Es coproducida Por Siete personas mapuches Luisa Calcumil Otros actores Una compañía de teatro Kimun Teatro Una compañía teatral De Chile ¿Por qué? Y esto es Por algo que hablábamos Fuera de aire Y es porque Acá no se podía Como en cualquier ficción Pagar por los trabajos específicos Es decir El actor cobra Por su trabajo Lo que fija El sindicato Se trata De un Saber De un capital Intangible Que es Todo este Conocimiento Kimun Lo llaman ellos Kimun es Saber Conocimiento Con el que fueron Con el que fuimos En conjunto Profundizando Las historias Trabajando Los diálogos Modificando escenas Vestuario Y todo Entonces Ellos No pusieron dinero En la película Ellos cobrarán dinero Si la película Se vende Y lo que gana En comercialización Tienen el 50% De la producción Pero ¿Por qué esto? Porque no hay plata Que pague Ese aprendizaje Que nosotros Teníamos que hacer Y que tenía Que verse En la película Cinemark Hoyt Nos prometió Nosotros queríamos Además de en Buenos Aires Focalizar En los territorios Mapuche Provincia de Neuquén Chubut Río Negro Y Mendoza Y Cinemark Hoyt Prometió estreno Inclusive lo anunciamos Por redes En Neuquén Y en Mendoza Y Sunstar Una cadena Y creo que tiene Capitales mixtos Era la cadena Era la sala La multimantalla Que iba a estrenar En Bariloche La película Por eso Especialmente Pusimos Todas las fichas En el estreno Federal Allí Que lo hicimos Hace dos días A último momento Nos dijeron Nos contestaron Que le iban a dar A las 16 horas Una función por día Entonces Le dije al distribuidor Que les diga Que no La van a dar Que busquen Que película Pochoclera Van a poner En ese horario Que nosotros Allí no vamos Y cuando hicimos El preestreno Tuvimos que decir Que por ahora No teníamos sala Y al día siguiente Si Ya apareció Un espacio cultural Muy lindo Del Alto En Bariloche Que se llama La llave Que la va a programar En principio Todos los jueves A las 21 Si se estrena En El Gomón En Chipoleti Hoy En San Martín De los Andes No recuerdo Cuál más Pero seguramente Se va a ir abriendo A otros espacios Inca Y bueno Nada Aprovechar el momento Digo Uno Como realizador Y la gente Como espectadores Porque es una película Pensada para la pantalla Grande Aprovechando el cuadro Grande Aprovechando Sus espacios Increíbles Y es otra cosa Ver una película En cine ¿El Kuto Fimi? ¿Au Kinko? ¿El Kuto Fimi? 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 ¿El Kuto Fimi?